Bueno, muy contento, sí. Bueno, este es un comienzo. Es el vehículo este, el camión Tector, Fiat Tector, cero kilómetro. Esto es comprado con fondo del municipio, nacional y provincial, mayormente municipal. ¿Cómo llegó? Esto llegó la semana pasada. Hoy es viernes, la semana pasada llegó. Y la semana próxima la estamos enviando a Buenos Aires, la empresa RD, para equiparla. Es un costo de 100.000 dólares. Lamentablemente hay que hablar en dólares. En este país estamos en la Argentina, pero hay que hablar en dólares. Y bueno, los fondos también son parte nacional, provincial y municipal. ¿Esto ya quedó saldado o ustedes le quedan debiendo a la municipalidad en este caso? No, no, no. Nosotros, la municipalidad con muy buen criterio. Y nosotros, porque hacemos bien las cuentas, los deberes, todos los meses recibimos dinero del municipio. Bueno, uno tiene capacidad de ahorro y bueno, de ahí. Pero el camión ya está pago. Y los 100.000 del equipamiento hay una forma de pago. Bueno, hay una entrega, un dinero que se va a abonar, se entrega en 6 meses, son 6 cheques de 200.000 pesos. Y luego nos quedan 10.000 dólares contra entrega. Lo importante es esto, es 10.000 dólares, pero hay un tope de dólar de 55 pesos. En el hipotético caso que el dólar se va de 80, nosotros cerramos hasta en 55, si se va todo. Ojalá que no, obviamente. ¿Necesario, Pontarelli, esta nueva unidad? Sí, justamente, digamos, es parte de lo que teníamos previsto de equipar a la ciudad con una nueva unidad de ataque rápido, que va a ser esta principalmente. Así que, gracias a Dios, digamos, estamos viendo cómo se va materializando. ¿Qué características tiene? Bueno, va a terminar siendo una unidad de ataque rápido con, digamos, una autobomba con un tanque de 9.500 litros de agua y una bomba que nos permite tirar 2.000 litros por minuto. Algo necesario para el cuartel, ¿no? Sí, 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 digamos, para el cuartel, digamos, teniendo en cuenta, digamos, las características de Carlos Paz y cómo se nos complica en lo que es la época de verano por el tránsito, digamos, más la ampliación del ejido municipal que hemos tenido, digamos, nos va a permitir un desplazamiento más rápido hacia distintas zonas que nos llamen o nos haga falta asistir. Contando esta unidad, ¿cuántas hay en todo el cuartel? Y tenemos dos camionetas de ataque rápido, digamos que son más que todo para incendio forestal, dos autobombas relativamente de ataque rápido y después del camión más grande, la BR-1 que llamamos que es el camión que se presentó con anterioridad, digamos que nos permiten, digamos, estar equipados para todo tipo de siniestro.